La biología sintética es una disciplina orientada a diseñar sistemas biológicos que no existen en la naturaleza, los que son programados para cumplir un fin determinado. Esto se logra mediante procedimientos de laboratorio, estandarizados y controlados. Daniela Weissman, investigadora de S-BIP, está trabajando en la obtención de ácido hialurónico, un preciado elemento para la industria cosmética y para un sinnúmero de aplicaciones médicas, utilizando bacterias modificadas a través de biología sintética. Me gusta mucho trabajar en esta área de la investigación, sobre todo si es que tiene aplicación en la medicina, porque si bien son avances pequeñitos en lo que uno está aportando, esperamos que uno sea un eslabón para que alguien más pueda desarrollar algo más grande. Mi trabajo consiste en la modificación de una bacteria para la producción de ácido hialurónico. Actualmente, el ácido hialurónico se extrae principalmente de la cresta de los gallos, de tejido animal, y esto conlleva distintos problemas de contaminación y de la sustentabilidad. Es por eso que pensamos que había alguna forma de poder producirlo dentro de un laboratorio y de forma más sustentable. Otro aspecto sustentable de esta investigación es que busca alimentar estas bacterias productoras de ácido hialurónico a partir de psilosa, un tipo de azúcar aislada de residuos forestales. Tras una evolución dirigida, se logró cultivar una bacteria capaz de alimentarse de psilosa y además crecer a un ritmo 40% más rápido que con otras azúcares. Sería un gran logro para nosotros como centro de investigación y principalmente también para demostrar que en Chile se puede hacer ciencia, que esté ligada al mercado y poder posicionarnos y que no simplemente somos investigadores de laboratorio o de escritorio y que eventualmente podemos tener una participación relevante en la industria, sobre todo una que genera tanto impacto como en la médica. Otro ejemplo de biología sintética aplicada a la industria es el realizado para obtener combustible a partir de levaduras que se alimenten de algas. En el caso de las algas, existen azúcares que la levadura naturalmente no los puede consumir, de tal forma que es necesario realizar modificaciones en el metabolismo de la levadura para que pueda alimentarse de estos carbohidratos presentes en las algas. Dentro de los procesos de fermentación, nos llamó la atención la capacidad de producción de combustibles, de tal manera que nosotros podemos enseñarle a la levadura mediante ciertas características genéticas adquiridas que puede producir entre algunos componentes. Actualmente estamos trabajando en la producción de butanol. El butanol posee propiedades interesantes para la industria, principalmente por su capacidad de generación de energía y además estas alternativas de producción de este combustible pueden ser más baratas que la producción actual. Lo que me apasiona de este trabajo es la capacidad de llevar estos resultados a la industria, lo cual en la actualidad para mí sigue siendo un desafío. La naturaleza nos entrega las herramientas para fabricar aquello que necesitamos, alimentos, nuevos medicamentos y hasta energía, como también para crear nuevos microorganismos capaces de entregar los productos que la industria y la sociedad requiere, de manera más sustentable, segura y económica que los actuales métodos de producción. Sin duda, grandes aportes para nuestra economía y para el conocimiento científico. Gracias por ver el video.